Como una respuesta inmediata a los requerimientos de la ciudadanía y al orden, el director número 82 de la institución, General Jorge Hernando Nieto Rojas, tomó las acciones necesarias que permiten entregar resultados altamente satisfactorios. Un hecho para destacar es la creación de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, reto que la institución asume para consolidar la convivencia ciudadana. La institución arreciará su lucha integral contra toda la cadena del narcotráfico y contribuirá al desarrollo de nuestras comunidades. El resultado del trabajo articulado con cada una de las especialidades de policía arrojan efectos contra los delitos que más afectan a la comunidad, como son el microtráfico, hurto de celulares, crimen organizado, minería ilegal y extorsión. Desde que asumió la dirección general, se ejecutaron acciones tendientes a salvaguardar la vida de los residentes en Colombia, permitiendo salvar 232 vidas, logrando una disminución del 7% en homicidios, con respecto al mismo periodo del 2015. En 602 municipios no se registró una sola muerte violenta en lo que va corrido del año. La extorsión es otro de los flagelos que tenemos que ubicar, tenemos que combatir con más eficacia. Con 579 operaciones en todo el país, se vienen dando certeros golpes contra el crimen organizado, destacándose la operación Némesis, que devolvió la tranquilidad al centro de la ciudad de Bogotá al desmantelar las bandas criminales que delinquían en el Bronx. 41 organizaciones desmanteladas de las nuevas generaciones de narcotraficantes, entre las que están el Clan del Golfo, a quien se les hizo el decomiso más grande de droga encaletada en el país. Estas acciones han hecho posible la captura y neutralización de delincuentes de alto valor, para el gobierno como para las autoridades. Entre los bandidos están Oscar Mauricio Pachón Rosso, Puntilla, Jairo de Jesús Durangue, Guagua, Edgar Antonio Arenas, Tomás, Javier Rubiano Cantor, Móvil 7, Fernando Henao Montoya, Grillo, Edrille Romeo Palomeque, El Negro Andrés, Álvaro Enciso Arias, Venado, y Alberto Orlandés Gamboa, Caracol, y cabecillas del ELN de la talla de Pedro Alonso Pedraos, Pedro Truco y William Vega, alias Gañús. 11 bandas dedicadas al hurto de celulares, que hoy están a órdenes de autoridades competentes esperando su condena, reduciendo significativamente este delito que causa dolor y muerte entre los colombianos. 34 operaciones contra la microextorsión impidieron el pago de 5.132 millones de pesos y permitieron la captura de 410 delincuentes y 77 intervenciones en centros carcelarios. Se evitó la comisión de este delito. Con una disminución del 45%, la extorsión es lejos de años anteriores el delito que más afecta a la población, en especial a los comerciantes y empresarios, quienes expresan con beneplácito la labor de la policía. La recuperación del hábitat y el medio ambiente en las zonas de minería ilegal han hecho que las autoridades y el gobierno nacional realicen 12 operaciones en todo el territorio nacional, logrando acciones de alto impacto en 87 minas. La captura de Eduardo Otoya Rojas, el doctor, demuestra la contundencia de estas acciones contra la minería ilegal. Sumado a las acciones operativas, la dirección general optó por una política institucional de transparencia, capacidad de la Policía Nacional de autodepurarse e innovar para cumplir un papel preponderante en el posacuerdo y posconflicto. Bajo el liderazgo del señor ministro de Defensa, doctor Luis Carlos Villegas y del director general de la Policía, general Jorge Hernando Nieto Rojas, fue aprobado por el Congreso de la República el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, fundamental para mejorar la seguridad ciudadana. El gobierno nacional y el Ministerio de Defensa giraron los recursos necesarios para garantizar el ascenso de 7.710 mandos ejecutivos y suboficiales. Todas estas acciones operativas y de bienestar policial se han logrado en tan solo 100 días de haber asumido la dirección general. Nuestro compromiso con el país continúa firme y decidido, porque los policías queremos entregar a los colombianos una nación segura y en paz. Gracias por ver el video.